Las autoridades buscan a este sujeto de cabello teñido que en varios lugares del distrito ha hurtado motocicletas. Es este uno de los casos de sus delitos que ha quedado registrado en una cámara de seguridad. Es el momento en que el individuo se lleva una motocicleta de color negra con la facilidad que sólo tienen los expertos en este tipo de delitos. También buscan las autoridades a su compinche que lo lleva hasta la escena del delito en una motocicleta. A esa persona también las autoridades tienen plenamente identificada.